¿Qué crees? La cocina ha sido una parte esencial de la vida humana desde tiempos prehistóricos, y ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una forma de arte culinario. Hoy, echaremos un vistazo a algunos de los datos más curiosos sobre la historia de la cocina. Número 1, los utensilios de cocina más antiguos datan del año 2000 antes de Cristo. En esa época, eran principalmente de arcilla y se utilizaban para cocinar y almacenar alimentos. Número 2, el primer libro de cocina conocido fue escrito por los romanos en el siglo IV antes de Cristo y fue titulado de Recoquinaria, sobre la materia de cocinar. Contenía recetas y consejos culinarios para la preparación de alimentos. Número 3, en la antigua Grecia, los banquetes eran una forma común de entretenimiento. Los anfitriones contrataban cocineros profesionales para preparar platos elaborados y exóticos, y los comensales se sentaban en sofás para disfrutar de la comida y el vino. Número 4, en la antigua Roma, la comida se consumía en grandes banquetes llamados convivios. Durante estos banquetes, los invitados se sentaban en sofás y comían con las manos, y a menudo se servían platos exóticos como avestruces y faisanes. Número 5, también era común beber vino diluido con agua durante las comidas para evitar embriagarse demasiado rápido. Número 6, la salsa de soya se originó en China hace más de 2000 años. Se fermentaba a partir de soya, trigo y sal, y se utilizaba como condimento para mejorar el sabor de los alimentos. La salsa de soya fue haciéndose popular hasta llegar a Japón y luego a otros países de Asia y Occidente. Número 7, durante la Edad Media, las especias eran muy valiosas. Es por ello que se utilizaban como una forma de moneda. Los cocineros las usaban para mejorar el sabor y la presentación de los platos. Y algunas especias, como la pimienta, eran tan valiosas que se volvieron una forma de pago para los impuestos. Número 8, otro dato curioso de esta época es que los cocineros utilizaron métodos como la fermentación y la salazón para conservar los alimentos y prolongar su vida útil. Esto permitió a las personas almacenar alimentos durante largos periodos de tiempo y reducir el desperdicio de comida. Número 9, también durante la Edad Media, la carne de los animales se consideraba un lujo que sólo podían permitirse los nobles y los ricos. Los campesinos y la clase trabajadora comían principalmente pan, verduras y granos. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte y hacer clic en me gusta. Número 10, durante la época victoriana en Inglaterra, las mesas de comedor eran muy elaboradas y se utilizaban una variedad de utensilios y platos diferentes para cada curso de la comida. También era común tener una gran variedad de salsas y aderezos diferentes para cada plato. Número 11, el café se originó en Etiopía en el siglo XV, pero no se convirtió en una bebida popular hasta el siglo XVII en Europa. Inicialmente, el café se utilizaba en ceremonias religiosas y se usó como una medicina para curar dolencias. Número 12, durante la Revolución Industrial, se produjo un aumento en la producción de alimentos procesados y enlatados. Esto permitió a las personas comprar alimentos a precios más bajos y con mayor comodidad, pero también contribuyó a la disminución de la calidad y el sabor de los alimentos. Número 13, la popularidad de los restaurantes comenzó a aumentar en el siglo XIX. Antes de esto, la mayoría de las personas comían en casa o en tabernas locales. Los restaurantes ofrecían una experiencia culinaria única y se convirtieron en un símbolo de la vida moderna y urbana. Número 14, la comida rápida se hizo popular en la década de 1950 con la aparición de cadenas de restaurantes como McDonald's y Burger King. La comida rápida se caracteriza por ser rápida, barata y conveniente, pero también ha sido criticada por su falta de calidad nutricional y su impacto ambiental. Número 15, en la cultura japonesa, la presentación de la comida es tan importante como el sabor. Los platos se presentan de manera artística y estética, y los colores y la disposición de los alimentos se consideran tan importantes como el sabor. La ceremonia del té japonés, por ejemplo, implica un elaborado ritual en el que se presenta el té y los dulces en una forma hermosa y estilizada. Actualmente, la cocina ha evolucionado para incluir una variedad de técnicas y estilos de cocina, desde la cocina molecular hasta la cocina vegana y vegetariana. Los chefs y los consumidores están cada vez más interesados en la calidad de los alimentos, así como en la sostenibilidad y la ética en la producción de los mismos. Estos son solo algunos ejemplos de la amplia gama de curiosidades históricas relacionadas con la cocina. Desde la antigua Roma hasta la actualidad, la comida y la cocina han desempeñado un papel importante en la sociedad humana y siguen siendo un tema fascinante para la exploración y el descubrimiento. Nos encanta saber qué crees y que nos cuentes en comentarios qué te pareció esta información y qué otros temas te gustaría que investiguemos. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura. 땅 актиseen сят o a o a a a a a a Gracias por ver el video.